Mantén esa sonrisa siempre, porque la sonrisa abre las puertas del mundo. Nuestro éxito está basado en el servicio, pero también en esa actitud, en esa gana de sonreír. Y te digo algo importante, recuerda que siempre que sonrías, siempre que sonrías, la fuerza estará contigo. En el tiempo se desee, meा creyó la posibilidad de abrir mi vida. Con 4LIFE, me encontré la libertad y la flexibilidad para cambiar mis sueños. Estoy viviendo la vida con 4LIFE. Para 4LIFE, tenemos un buen nivel material y un estatus social. Pero nos quedó la sensación de novedad. Cuando nos hablamos sobre For Life, nos сразу entendimos, que la filosofía de construir la vida es una forma de nuestros principios y la necesidad de ayudar a la gente. En el business of For Life tenemos la oportunidad de hacerse y nosotros estamos contentos. Ahora vivimos la vida de la vida. Nunca pensé que podría encontrar una oportunidad como For Life, pero mi jubilación no fue lo que yo esperaba. Ahora he construido un negocio de For Life que me permite asegurar mi futuro, hacer nuevos amigos y apoyarnos en sus propias vidas. Estoy viviendo la vida. Toda la vida yo trabajé en lo que era ventas de casas y de autos, pero cuando descubrí las redes de mercadeo me di cuenta que la pasión que yo tenía era hacia eso. Mi mentor Dave Dottri me dijo una vez, si tú tienes gente con pasión, vas a encontrar en las redes de mercadeo todo lo que estás buscando. Y yo, ¿sabes qué Patricia? Veo que vas a llegar latino. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes pasión por tu negocio? Pues vamos a llegar juntos todos. The health and the financial freedom that we achieve with For Life is wonderful, but what truly excites me is the opportunity to serve people all over the world. I have the deep desire to help people in need. And with For Life I can achieve that dream. I am living the life. Thank you For Life.